Hola, les tengo una muy buena noticia. Nuestro curso de pintura decorativa online ya está listo para que comiences a disfrutar desde la comodidad de tu casa. En este primer módulo de pintura en MDF aprenderás cómo hacer un baúl vintage. Todas las videoaulas fueron preparadas con todos los detalles de todo el proceso de preparación. Todas las técnicas usadas en este baúl podrás aplicarlas en otras superficies y en hasta muebles, ¿por qué no? Bueno, aparte de todo el paso a paso de cómo hacer este baúl, aprenderás también en una clase especial cómo preparar superficies de madera o de MDF para después aplicar todas las diversas técnicas que iremos aprendiendo en el transcurso del curso. Tendrás también una clase especial de cómo preparar superficies de vidrio, de lata, de plástico, etc. para enriquecer nuestros conocimientos. Y un bono especial para ti, una clase de reciclaje. Vamos a restaurar un objeto. Entonces, si estás interesada, si estás interesado, escríbenos a nuestro número de WhatsApp, nuestro email o déjanos un mensaje y entraremos en contacto contigo para enviarte todas las informaciones. Te espero.